Sería yo un idiota si lo niego, pero de excelente corazón, ¿eh? Pero muchas veces sus dirigentes no son así, y no es que, mira, no es el dinero, no es el lucro, eso no nos importa, porque eso es el sistema de vida, eso no hay daño alguno. El problema es que entre más te vas metiendo, más se empiezan a ver cosas. O sea, imagínate el shock de muchos papás, que el niño les está diciendo lo que tú le decías a tus papás. No lo digo, va, tú estás filmando, ¿eh? Todo lo que tú dijiste ahorita lo dicen los niños. Y he tocado matrimonios con uno o dos niños, que eso les están diciendo a los papás de diferentes religiones. Tengo que agradecerle la apertura a los papás, porque no es bonito lo que yo les dije, ¿verdad? Entonces lo primero que hay que concientizar a un niño es, todos somos bien lindos, de días para afuera. De días para adentro, ¿quién sabe? Porque es la naturaleza humana. A veces los que dirigen esas cosas no son tan lindos, y no hacen cosas bonitas. Por eso es que tú veías esas cosas ahí adentro. Entonces, ¿qué es lo que le digo a la gente? ¿Por qué crees que yo me pongo a que me cuestionen a mí con lo que ven? Porque nosotros no lo hacemos, porque desde chiquitos nos domaron para no hacerlo. Y pasa lo que tiene ella, es romper la estructura, tras romper la estructura, tras romper la estructura. Lo primero que tienes que hacer es, nada más, si veías cosas feas, es bien fácil ver cosas bonitas. ¿Y cómo lo vamos a confirmar ahorita en este momento? Por todo lo que estás viendo ahorita. Porque si tú crees que eso se cierra, a ver, es parte de los accesorios del carro, son como las luces de niebla. Igual y las usas, igual y no las usas. Entonces al momento que no las usas, pues está el accesorio. Pero al momento que le picas, las vas a usar. Por eso ahorita estás viendo todo. Primero te sentiste cómodo. Pero aquí voy con tu respuesta. Deja de sorprenderte por lo que se veía en esos rituales. Todos sabemos lo que ahí está. Y decirle a un religioso lo que ahí está, nos cuesta un trabajo. Porque lo último que nos importa es convencerlo. No es bien, nos estamos desahogando de lo que estamos viendo. Y te entiendo porque yo también lo veía. Nada más que tuve la suerte, como lo dije, que sí me llevaron a hacer mi primera comunión. Me confirmé un día antes de casarme. Pero lo demás fue un casco de fútbol americano. ¿Cómo me ayudó? Porque no caí con religiosos ni con psicólogos. Pero entiendo a quienes pasaron por eso. Entonces primero, eres un vidente innato. Ves cosas. Te choquea porque estás viendo algo donde se pone que está bonito hasta lo feo. Y cuántas veces les he dicho, si has seguido mis videos, cuántas veces lo he dicho. Cuando entren a un templo, muy probablemente donde más oscuridad haya. No pueden entrar suaves. Siempre se los he dicho. Y no escuchen lo que están diciendo. Porque son gente que no tienen la conciencia que lo que está repitiendo por su boca es lo que está grabando en las personas. No es que sea un mal hombre o una mala mujer. Entonces, no hay que entrar suaves. Entonces, cuando yo voy a una misa, o algo, hasta comulgo. Pero yo entro, como le dije a él, en mi centro. ¿Por qué? Porque es mi vida. Punto. Y todo lo que hagan estos y lo que no hagan ese no es mi problema. Si alguien te lo hubiera explicado así, hubieras podido ser un católico, un cristiano, lo más tranquilo. Porque no tiene nada que ver si te gusta o no con lo que estás viendo. Entonces, ¿por qué crees que me la vente a hablar? Por todas esas cosas que se ven. Todo eso. Y lo más triste es que en México todavía estamos en él. En Estados Unidos, ¿saben qué es cierto? O sea, ya saben que la evidencia, los que a mí me aplicaron la investigación científica, saben. Bueno, el mero mero hizo esto, un diagrama. Todo un estudio. Por edades y por zonas geográficas sobre la morfología de extraterrestres que perciben las personas. Igual con seres espirituales. ¿Y para qué te digo dónde salió muchas cosas feas? Los templos. Ni siquiera en los cementerios, ¿eh? En los templos. Porque la gente veía llorar y descargar sus peces. No, pues a ver, todos nosotros ahorita podemos... Este lugar está bonito, ¿eh? Se siente bien bonito. Todos nosotros podemos sacar nuestra parte más fea y nos desahogamos de todo. Y no podemos cambiar la frecuencia aquí. No podemos. Es por el que está llevando las cosas. Yo veo más fácil aquí en el programa. A las iglesias. Pero fíjate cómo coincidimos, ¿eh? Y hay niños que los obligaron y entonces se volvieron unos rebeldes y entonces querían matar al religioso o terminaron donde él terminó porque son grandes almas. Lo que hizo él no es por débil, es porque es una gran alma sintiente. Entonces yo todavía lo camuflajeo un poquito. Nuestro primer acto de tortura fue el kinder, seguido por la religión. Pero acto de tortura, qué inquisición española ni qué nada. Porque bendita inconsciencia y el que no ve cosas, qué bendición. Güey, pues todo se te resbala. Pero nosotros que vemos no podemos hacer eso. Y más que ahora yo dije que ya gente se me han acercado a platicar conmigo, se están haciendo tontos y engañan a las personas de su religión. ¿Por qué? Pues porque va a haber siempre gente que ve. Y he conocido casos de muchachos que se fueron de retiro allá a Roma. Y eran como 60 hombres, siempre son hombres, ¿va? Y era al final y tenían que estar hincados, hincados, no sé, como unas dos horas, como en un rezo, una oración. Es una forma de trance, ¿no? Y sentía, pues estaba este muchacho así, que alguien pasaba atrasito de él, pero otra vez atrás de sus piernas. Como pasando así, caminando atrás de ellos. Y es verídica esta historia. Cuando acabaron, pues ya son enviados o servidores del Cristo. No sé cómo, qué, 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 qué sustantivo les den. Los cardenales les dijeron, tú, 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 tú y tú, se quedan. Eran como seis. Todos los demás, que eran que hay 70. Ya que se salieron, les dijeron, ustedes tienen el don de ver. Si no se entregan al servicio, se van a condenar. A ver, ¿cómo saben que tienen el don de ver? Porque ellos también son videntes, ¿no? Entonces esto me suena más a que si no eres conmigo, entonces estás en contra mía. Se agarró este muchacho. Y lo volteó a ver y le dijo, yo no me entrego a nadie. Y yo lo que veo, lo veo. Tú tienes el don de ver, nos tienes que servir. Es verídico. ¿Y sabes quién lo trajo a hablar conmigo este muchacho de 21 años? Su papá. Yo hubieras visto la cara que hizo el papá cuando le metí una cagotiza. El tamaño de la escuela está. Le dije, a ver, güey, tú querías que tu hijo se prostituyera para esto, esto, esto y esto. Neta eres el papá más pendejo que yo conozco, güey. Así. Y aparte el güey era de rancho, güey. Yo no sabía si me agarrara balazos. Pero cuando tengo que hablar, hablo, o sea, eso es instinto. Y le dije, es tu hijo, no está para hacer eso. Está para ser libre. Entonces, te platico estas historias para que veas que lo que estás viendo no estás en un error. Es real. ¿Loco? ¿Loco? Porque dicen que no. En la parte rebelde, porque es lo que teníamos. Sí, paz. Y acuérdate que no es la gente que va. A ver, tú voy a poner un... Ah, sí, yo soy bien claro. La energía de este hombre no es fea. Él no tiene una energía fea. Y está con los maristas. Y ella es la energía que tiene bonita. O sea, hay de todo. Y no vamos a matar a las religiones por unos cuantos. Hay gente hermosa dentro de las religiones. El problema es cuando ves. No quieren que hables. Entonces, entra mucha paz a que tú le digas a alguien lo que estás viendo es correcto. No, no tienes que informar. ¿Por qué? Porque no eres la última cerveza del estadio. Están los ángeles de cada persona. Entonces, eso te hubiera dado mucha paz a ti. Y si yo lo hablo, es porque esta información llega a papás que tienen hijos así. Nada más que ahorita se creen muy liberadoras los papás. Y los papás les urge muchas terapias psicológicas. Porque están creando unos monstruitos en los niños. Tremendo. Entonces, sí, qué padre que estos jóvenes sean rebeldes. Pero en exceso es un libertinaje donde no entienden ni a quién seguir. No tienen que seguir muchas veces a nadie. Yo creo que todo por ese limitado me metió mucho miedo. Claro. Porque en situaciones fuertes, ¿no? Me genera un tramo, un miedo. Yo creo que partir de ahí empezaron a llegar. Empezaron a hacer más fe. Acuérdate que los oscuros calculan. Están calculando que tú ves. Por lo regular son los primeros que vemos. Pero también es a lo que instintivamente le ponemos más atención. Porque es justo lo que no existe de donde venimos. Entonces, no quiere decir que tú atrajaras la oscuridad. Es que por instinto le estás poniendo atención a lo que tú no eres. Es como un perro. Tú entras a una casa y dices, tú, un perro echado, ¿qué es lo primero que hace? Te paras a las orejas y te ve. Por instinto. Eso hiciste tú. Eso hice yo. Eso hicimos todos. Por eso los niños me dicen, Alejandro, estoy viendo a los zombies. Y los papás, es que está viendo muchas películas y yo así. Güey, no es cierto eso. O sea, son seres del bajo astral que el cerebro les pone esa forma. Imagínate a los papás yo diciéndoles, ah, sí existen. Ay, ¿cómo? ¿Estas películas de Walking Dead son ciertas? Le digo, pues no son ciertas porque estaría bien divertido de aquí en la vida real con ellos, ¿no? Pero sí existen etéreamente. O sea, los que me llamaban, ¿ves? Ya por último, bueno, en el caso, estaba en la situación etérea que me ha estudiado. Pues, luego se desperta la línea. Y tengo muchas luces de colores. ¿Luces de colores? Ya sé que están conmigo. Estos, estas luces, pregúntales si son las mismas. A ellos pregúntales si son las mismas. Sí. Eso. Y tú también los estás viendo. Porque si tú crees que te iba a dejar ir vivo, no, güey. Ya los estás viendo. Y tu niña también los está viendo. Sígueme con tu historia. Sí. Todos los que tienen allá arriba tienen... O sea, yo no... Pero yo digo... Pero yo digo, ¿cuál es tu niña? No es tu niña. O sea, los mismos que tienes tú. Sí. Yo no entiendo todos los problemas y es muy particular. Y también parece que es un rojo. Con tu hija. Y contigo, ¿cuál es el particular? El último mamá mismo. Ah, ok. Es el que está ahí entrando así. Pues sí. ¿Color mamayo rosa o rosa? Híjoles, no. ¿Rosa pastel? ¿Rosa pastel? No, ¿verdad? No, no. No manches. Estás viendo el rosa mexicano. No, no. Dime si es el rosa mexicano. Porque está... Está el de rojo-naranja. Sí. Y está el rosa mexicano. ¿Cuál de los dos es? No, si otro es como rizo. Pero el rojo-naranja está de este lado. Sí. Y aquí el que estás viendo es el rosa mexicano. Sí, es un rosa... A ver. Tú, tú, tranquilo. Rosa fuerte. Rosa fuertecito. Eso. No, rosa fuertecito. Sí, ya lo puedo decir porque es un rosa mexicano. No, no, no. El grado de confusión que tú tenías es directamente proporcional al ser que estás percibiendo ahorita. Estabas altamente confundido. Te hicieron dudar tanto de tu esencia. Tanto. Si no es la religión, papás, lo que sea, que por un momento te sentiste sin rumbo. Me equivoco, ya tú lo has dicho. Y el grado de confusión que tenías es directamente proporcional al ser que estás percibiendo ahorita. Porque el de este lado es tu arcángel también. Este no. Este no. Ahora pregúntale quién es este, el que yo estoy chismando. Un grado, muy grande. No, no, güey. No, no es impresionando, cabrón. Todos son iguales. Mira, crezcan, chavos. Todos son iguales. Mira, nada más que al percibirlo como que lo ves grande. Dile a Satiel que te diga quién es este... Se está cagando de risa porque es bien. Se ríe de todo. Neta. No, no, güey. Le digo, güey, tú no eres nada serio, cabrón. Le digo, tú te ríes de todo, güey. Es un arcángel. Igual que tú. Pero sí, sí, sí. Es una fiesta. Oye, decía que no veía cosas. De hecho, el... Este es el cabrón. A este le gusta ser desmadroso. Los dos son como más lindos. Este es más desmadroso. ¿Sabes quién es o no? ¿A quién lo acaban de decir? El nombre. La mamá no sé. Ay, neta, ¿quién eres, güey? El nombre es el que te ríes de todo. Es que lo más... No, 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 no. También. Es que lo más chistoso es que yo no sé. Voy a confesar las cosas. Cabrón, me caga hablar de ti, güey. Él lo sabe, mira. Velo. Y se está riendo porque no es humano. Bueno, tu grado de confusión. Tienes una evidencia tan hermosa que ya no dudes de ella, por favor. ¿Para qué hayas logrado ver esta cosa? ¿Por qué? Porque solo tienes el corazón muy, muy, muy... Muy sencillo. No que allá fuera sea sencillo. Esa pendejada no es. Internamente, lo ves de inmediato. Pero estabas muy confundido. Te lo digo al final. Entonces, por el hecho de ser lo que somos, por ser, el hecho de ser lo que decimos, se multiplica lo que decimos, por ejemplo, si estamos muy gritos, se multiplica. ¿Es exponencial? No. Imagínate si veríamos eso. Te voy a decir que sí se multiplica. Las mentadas de madre se quedan individualmente aquí. Las depresiones, igual. Los corajes, igual. ¿Por qué? Porque es un sentimiento humano de alguien que te hizo pasar un mal rato. Hasta aquí estamos bien. ¿Qué es lo que sí se multiplica así? ¿Cómo lo sentiste él con el de Rosa? Cuando vio el de Rosa, ¿qué le pasó? Pero al mismo tiempo se acordó de todo lo que lo lastimaron. Y fíjate cómo los dos sentimientos hicieron esto en el de él. Y se volvió un color. Y ese color también se volvió un sonido que se alojó en su aura. Y nunca va a desaparecer ya. Ah. Eso sí se trabaja exponencialmente. De tus emociones salen por habilidad innata de los humanos al tener una dualidad interna y un cuerpo altamente mutante. Haz de cuenta que fusionas esto así. Lo vuelves un color que ni siquiera era el color de las emociones. Y creaste una frecuencia diferente que se albergó en tu aura. Nada más convivir emociones. Por eso les digo, ay güey, ¿quieres tener iluminación? Ay, solamente acabas. Ni siquiera acabes tu vida, ya lo hiciste. Haga lo que hagas, ya tienes esto porque tienes emociones humanas. Eso es lo que trabajamos exponencialmente. Porque lo estás escuchando. Mejor te lo expliqué. Porque tampoco podemos amplificar así. Vamos a mandar mucha luz a los partidos políticos, ¿sale? Para que se pongan de acuerdo. Pues por mucha hermosura que les mandes, no puedes intervenir en su libre albedrío. Pero sí puedes exponenciar tus emociones. Y en ese momento es un equilibrio en este planeta. Por eso no tenemos que salvar a nadie. La luz no necesita mensajeros, ni que le vayas diciendo a todos. Tú déjalos. Déjalo como está porque el planeta equilibra todo. ¿Ya entendiste lo que se hace en poner exponencial? Eso. Gracias, Alcán. Bueno, pues, por la plática que nos estás dando y la agradecerte a mí mucho de todos. En mi caso, yo quiero compartir lo que vamos a decir a la manera de que se va a contar. Y es, este periodo es una evolución. Es una evolución, en el sentido de que yo vengo de una aparición católica muy arraigada. He estado experimentando, o he estado conociendo, pues, diferentes maneras de crecimiento espiritual y personal. He acudido a meditaciones, he estado a ver gente con los ángeles, los ángeles. Creo que también he estado con, he querido conocer, o sea, meter la ayahuasca. He querido, pues, ahora conocer el mundo de San Terrés, un poquito más, este, más de cerca. Me llamó la atención esto desde hace algún tiempo. Tengo amigos que totalmente tienen la incidencia, el Nave, el Luis, a sus hijos. Y, bueno, entonces, quiero ver cómo me interpretas a mí, en qué plano estoy, qué tengo que hacer. A mí me gusta conocer cada vez más actualmente, este, creo que en mi empleo tengo mi familia, pero también soy un activista con todo esto que nos está amenazando como humanidad. En este caso viene el proceso, que es el plan de la leyenda 2030. Primero, pues, cuando esté en contra de sus revocas, después en contra de las vacunas, no estoy vacunado, no estoy en eso. Y ahorita estoy en contra, cuando no le vamos a hacer esto, más de las medidas, para la enseñanza de los niños. Entonces, estoy en esa inquietud en el proceso. Está bonito. Entonces, ¿qué hago? Mira. Gracias. Imagínate a Alejandro González. En las naves nodrizas. La nave de Sirianos. En otros planetas. Donde yo pensaba que los extraterrestres eran lo más importante que había, porque eran más evolucionados que nosotros. ¿Se acuerdan? Hasta ahí subcara la historia de todos nosotros, ¿verdad? Y resulta ser que es al revés. Sorpresa. Que un contactado te esté diciendo eso. Me han entrevistado a Estados Unidos y me han dicho, estás echando al traste lo que todos dicen de los extraterrestres. Y dije, pues no sé qué tantas cosas hayan dicho, pero a mí todas mis experiencias es al revés. Y no estoy con razas de baja vibración, ¿eh? Si resulta ser que los humanos somos los más importantes en esta historia, porque ninguna otra raza cósmica tiene la habilidad de tener una dualidad interna. No tienes un diablito y un angelito, ¿eh? Pero eso no existe. Tienes dos frecuencias dentro de tu aura. Eso es el manejo de la dualidad. ¿Quieres decir que tú energéticamente? Escúchalo. Tú también. Ya traemos una huella distinta. Para que veas por qué quieren contigo. Para que veas por qué no querían que tú supieras esto. Ya. Hagas lo que hagas cósmicamente. Las almas que estamos encarnadas como humanos. Ya traemos una frecuencia distinta en positivo. Trabajada a la enipotencia conectada con todo. Hasta el humano más pendejo que hay en este planeta. ¿Ok? Quiere decir que en tu caso personal, urge que te diga eso. Porque estás buscando todo lo que tú eres donde no lo vas a encontrar. Afuera. Ayahuasca, te digo, ¿por qué crees que yo les digo curso de shamanismo? Yo terminé con un pinche curso de shamanismo. Un retiro y estoy en un pinche retiro. En esto también. ¿Por qué? Porque yo también estaba como tú tratando de entender lo que me pasaba. No era sencillo. Y mi única información que yo tenía era, Nino Canón, que ya falleció. Y Jaime Mausa. Uy, no hubieran abierto la boca, no me dieron miedo. Entonces, ¿cómo vas a comprender tú lo que tú eres? Primero dándote la explicación lógica. Porque ahí tienes que aterrizarlo. Imagínate mi sorpresa. Que en las naves nodrizas, pues yo estaba aquí, y todos los pinches extraterrestres viéndome. A mí y a otros humanos, ¿eh? Entonces, tú se empiezas a contestar como niño, y a pensar como niño, ¿no? ¿Qué chingados me ven? ¿Por qué me están viendo todos? Ola de aburridos. Y ves que ellos te contestan como niños. ¿A ti? Ah, y luego caí que todos nos escuchábamos por telepatía, y que a nuestro cerebro se le activa solo la telepatía con los seres. Con nosotros no, pero con ellos sí. Y de repente dije, ¿me están escuchando? Todos. Entonces yo empezaba a bromear con ellos. A ver, pinches güeyes, a ver, muevan la cola, y ustedes la aleta. Y todos movían, ¿no se cuenta lo que yo les decía de broma? Y ellos lo hacían. Entonces, oigan, qué aburridos. Neto, ustedes no entienden nuestro idioma. Y todos viéndome así. No. Por eso te estamos viendo. Ah. Y luego, ahí viene lo peor. ¿Y qué tanto me ven? Porque nada más traigo mi pijama, aparte siempre me duermo, lo he dicho, con shorts y una playera. Desde que jugaba es mi pijama. No puedo usar pantalón, aunque esté helando. Y yo he enojado porque no traía chanclas. Porque en el americano nos traumaron con las chanclas los doctores. Como son regaderas mancomunadas, chanclas, güeyes, no quiero una infección, que no nos deje jugar. Grabadísimo en el subconsciente. Y yo, imagínate, estoy descalzo. No traigo chanclas. Y todos me están viendo. ¿Y qué tanto me ven? O sea, a ti. ¿Y qué es lo que me ven a mí? Porque yo contestaba así. ¿Cómo amas y odias en segundos? Nada más con que me dijeran eso, yo me acordaba, pues, de tu pareja, ¿no? La amas y la odias. Neta. Segundos. Y todos así. Les veías una cara de luz, de emoción. Y yo, ¿por qué me ven así? Y luego entendí lo que te expliqué. Al momento que siquiera yo me acuerdo, me salen emociones otra vez. Porque lo viví. Y enfrente de ellos pasaba esto. Pero nosotros las hemos bien quitado de pena. Navidad, familia, cena, riquísima. Ay, aguantar al pendejo del papá, al pendejo del tío, al idiota del primo. Allá tienes dualidad. Entonces ellos viéndote así. Ya vas captando el lugar que tenemos en el cosmos. Y luego aparte, parte de este tránsito, es que tengas apnesia. No, no es castigo, ¿eh? Es necesario para un ser tan sintiente como es el humano. Número uno, porque si tu cuerpo no se muere, no te vas de aquí. Somos necios hasta decir basta. Número dos, estás aquí, no puedes ni contigo mismo. Ninguno de ellos te puede guiar porque no entienden esta vida. Y tú ahí la llevas, ¿no? Ahora entiendes lo que eres. Entonces, dime, ¿en qué chingados vas a encontrar una explicación de esto de algo, en algo que hayas andado? Porque yo también anduve igual. Puta, todo es al revés. Pues yo lo que he vivido es completamente así. Ellos nunca me han dicho que hable con ustedes. Sin una intervención en mi libre albedrío, ni siquiera les interesa que yo hable con ustedes. Porque saben que todos modos, pues hagan lo que hagan, pues son uno de nosotros. Sí, es cierto. Yo lo decidí solito. Y cuando yo lo decidí empezó el kindergarten. Entonces ahora lo siento, vas a hablar con ellos y explícale eso. No quieres hablar de Jesús que es el de Rosa. Dilo, yo no quiero decirlo, me cago hablar de él. Porque es romper unas estructuras muy cabronas. Entonces yo me aviento unos de invertir con ellos. Ahí los está viendo. Pregúntales cómo discuto. Pendejos, pues tú eres bien fácil hablar, güey. Y yo que hablo con tus pinches estructuras brutos. Y todavía me dicen, pues sí, no estamos como humanos. Por eso idiotas no están como humanos, güey. Yo sí. Y todos me dicen, pues sí, por eso luego te pedimos que les expliques, porque tú les explicas mejor que nosotros. Puta, nadie te lo dice así, ¿verdad? Es un cabrón que se vivió igual que tú y que bajó igual que tú y que sus papás hicieron el amor. Porque si no, no tendría tus características. Por lo tanto, el planeta no lo invita a encarnar. Quiere decir... ¿Que no resucita? ¿Para qué me meto con más historias? Hay varias. Hay uno muy interesante. Ahorita les platico. Entiende que no te falta nada. Solo te estás llenando porque crees que estás vacío. Entonces goza. Si vas a ir a la ayahuasca, goza. Si quieres ir a meditar, goza. Si quieres ir a rezar, goza. ¿Por qué eres tú el que lo estás haciendo? ¿Estás siendo qué? Libre y honrando lo que tú eres. Un ser altamente sintiente. Acuérdate que yo platicaba las primeras veces que yo me acordaba estaba en los ovnis. Neta, ya había un desmadre de humanos, ¿eh? Hace cuenta que nunca, nunca me paralizaron. Esas son razas oscuras. Entonces entraba yo al ovni y entras en un éxtasis. Tú te sentías, siente allá arriba, vas a ver ahorita, conéctate. Entraba yo al ovni y decía, no manches, ¿qué es esto? ¿Qué eyaculación y qué orgasmo? Esto se siente más bonito. Estás así como. Entra un éxtasis en los humanos. Vi gente cantando, llorando, riendo, bailando. Yo me ponía a correr como perro, sin correa. Como no te cansas, saltos de tigre, no tienes cierto que me ponen a hacer ahí en el campo americano. Cuando de repente un día, porque a veces llegaba yo ahí, un día estaba yo en ese desmadre, y me quedé quieto. En medio de todo el relajo, de todo, así como si en una pista de baile de repente te dejas de bailar, llenas y se acercó un siriano. Y cuando se acercó, ya sabía yo lo que tenía que hacer. Entonces ahí estaba yo siguiéndolo. Y de repente le dije, oye, así estaba yo como ellos. Sí, así se ponen los humanos cuando llegan. Así me dijo, así se ponen, ¿eh? Y yo todavía con mi parte lógica, oye, qué pena. O sea, para mí era como una borrachera en caso de la abuela que rompiste todas las vajillas. Pero yo, oye, qué pena. Oye, una disculpa. Dice, no, cuando el humano se pone así, muestra lo que realmente es. Ay, que somos una creación hermosa. ¿Quieres tu respuesta? Ahí está. Derechito para ti. Derechitito para ti. Imagínate. Quiere decir que el día que te dejes de andar comparando, encontraste tú, ¿qué? Individualidad en el universo. Y somos seres únicos e irrepetibles. Y en estos güeyes, no les interesa que los sigas, ¿eh? A ningún ser de luz le interesa que los sigas. Porque tú no te vas a servir de mucho. Sigue tu propio instinto en este planeta. Porque así vas a experimentar emociones y por eso tienes tu inteligencia de quitarte o ponerte. Y si tú haces eso, encontraste lo que tú eres. Porque si no, eres el hombre más triste del universo. O sea, eres un garbanzo de libra que no lo sabe. Pero ni siquiera se está puliendo. Ya estás pulido. Solo vive tu vida lo mejor que puedas. Ahí está tu respuesta. ¿Cómo te veo? Como un buscador de información, tú eres bueno para que nos chismes, güey. Mira, en ese retiro que dieron, en el otro que dieron, en este que dieron, eres un buen espía. Diviértete. Pero para efectos cósmicos ya eres lo que eres, ¿ok? ¿Sí te quedó claro? Vaya. A las personas que ves en las nadas, ¿alguno los son los que te vienen a ver? Y que no te puedas decir. No, luego, luego estás como el hinche detective de la pantera rosa, ¿eh? ¿Conoces a muchos de los que te dicen? No, muchos. Me he encontrado como a dos personas nomás. ¿Pero qué crees? ¿Tú estabas ahí? Sí. No sé hasta que la veo, porque me hubiese sido dos mujeres. ¿Tú estabas ahí? Sí. Ah, sí. Pero no nos acordamos de nada. ¿Tú crees que nos acordamos del chisme? Dicen que yo me acuerdo más. No. Donde sí es todos nosotros ya nos conocemos. Desde hace un chingo. Un chingo. ¿Ok? ¿Quién falta? Hola. Hola. Sí. Pues yo, por el chisme, sí me siento como mi familia, porque yo tengo una necesidad y me pasa mucho lo que hace conmigo. Y me voy a dormir y me voy a dormir y me voy a dormir. Y me lo entero. Pero, yo he estado en serio, ¿ok? Me voy a ir conmigo. ojalá fuera cierto las cosas bien tú no estás estancada ay mi reina que tanto metieron en tu cabeza a ver mira, vamos paso a paso ¿has sentido algo feo de mí? ¿tienes ataques de ansiedad? ¿sabrías si soy un hablador? ¿sabrías si yo te invento mis contactos? ahí está tú los estás percibiendo estás hablando con un güey que come carne que no medita que ni siquiera reza ¿qué más hago? ¿qué más no hago? decreto que soy luz y atraigo todo lo que soy luz ¿no? menos hago es pendejas ¿qué otra cosa no hago? diagnóstico metafísico de salud pues si me duele mi tobillo es porque me duele mi tobillo ¿esté hinchado? pues si tengo un cuerpo de 53 años que se va a ir muriendo y algo le va a ir doliendo ¿en qué momento me ves a mí atascado? te voy a hablar bien bien como es ¿no? porque yo he encarado a estas personas solo son pendejos que no tienen la menor idea de lo que te están diciendo y te lo justifico ¿qué crees tú que les preguntaba yo ahí arriba? ¿cómo subo mi vibración? ¿por qué ahora que si me encabrono? porque yo eso me lo creía si me encabrono si me miento madres siendo huérfano viviendo en casa de la abuela ¿cuántas pendejadas no vivía mis tíos? no, no si mi vida si yo te la quitara esto no fue sencilla tengo que ser vegetariano para subir mi vibración meditar no se ve que es la primera vez que vienes solo me dijeron que hiciera tres cosas cualquiera si haces las tres en un día eres Dios ese grado ¿sale? haz ejercicio ten un hobby y haz el amor no tengas sexo cualquiera de esas tres esos pinches irianos delfines diciendo que son seres de quinta dimensión y que se mueven entre planetas quitados de pena y me están dando estos tres consejos ¿sabes cómo acabo de derrumbar toda la espiritualidad con estas tres cosas? pues Alejandro no se quedó así llegué con los maestros que ahora les digo los maestros ¿por qué no tienen otro nombre? oye porque yo llegaba porque estaba viviendo la experiencia ayer estuve en el OVNI y me dijeron esto yo con la ilusión de que usaran su videncia que luego me di cuenta que ni la tenían y los contactaran a ellos y me explicaran lo que yo vi nadie podía decir nada hasta que un día ok mande todo al diablo así y esto es verídico mi esposa y yo mi esposa le gusta comer unos tacos al pastor porque cuando era chava ahí comíamos a mí me caga porque no te atienden rápido y tienes que andarte peleando con el pinche mesero que llegas al carro y te los trae y pasó por mí porque aparte acaba de dar una plática así llora llora pasamos a comer unos ricos tacos al pastor yo me comí cinco en la noche es peligroso porque luego me da acidez y con una coca porque no iba a agarrar el agua de horchata porque para mí que era agua de ahí de la llave dije una coca cerradito supervivencia normalita clun clun estás hablando que eran como las once de la noche después de comer eso yo me duro temprano por dormirme de la noche ese día estaba en un ovni de sirianos nada más me dormí si ni siquiera había yo digerido la comida ahí tenía mis cinco tacos de de pastor bien servidos con cebollete y todo y hasta la solitaria porque y una coca explícame que yo no estuviera cerrado imposible ¿verdad? si te dicen que es porque no has comido bien y todo eso pues solo te están quitando tu paso ahora entiendes que te digo que el espiritualidad en dos semanas te la quita ¿verdad? ¿y cómo vas a entender todo? de todo lo que yo he platicado ¿cuáles son los seres que más te han llamado la atención? ¿Uri? vengue ¿ya llegó? ¿estás de acuerdo que los angelólogos son capaces de excomulgarme ¿verdad? por como le hablo a los arcángeles no tú no pero no seguro ¿ya llegó? ¿Uri? ¿qué es lo que quieres saber de él? o nada más conocerlo bueno pregúntale ¿por qué te llamó la atención ese morado? ¿por qué te llamó aquí todos ven no te preocupes y el que no inventa y el que inventa no sabe que está haciendo lo positivo para ver ¿qué te contestó? ¿te voy a ayudar yo? ¿por qué te llamó la atención el violetita? está bien bonito acéptalo muy bien es la parte lógica ¿por qué le llamaste la atención que te está diciendo? él diviértete como niña y lo vas a oír tienes que vencer ese miedo de oírlo porque hay donde no te conteste se te rompe la ilusión por lo tanto es un momento de mucho pánico todos lo hemos vivido muchísimo y la primera vez nunca se olvida tú estás con un güey que por lo menos es suavecito la primera vez imagínate ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué le te llamó la atención él? ¿qué te está diciendo? ¿por qué? ¿tú? ¿tú qué? ¿tú qué? no te lo crees ¿verdad? ya lo sabes ¿por qué no te lo crees? ya viste mis experiencias y ya viste que detecto cosas en las personas sobre todo cuando hablo no cuando ando allá afuera de humano entonces quiere decir que según muchos videntes soy muy acertado si yo soy muy acertado es la verdad estas personas tienen razón y los güeyes que cada vez que me invitan a Estados Unidos por algo me invitan entonces yo también detecto a las personas que están enfrente y te estoy detectando yo a ti como una evidente innata que tú no crees que lo eres te está diciendo porque tú tú vienes de él y no lo quieres creer claro que lo oíste si hasta vea lo oí cuando me dijo ya no yo ¿por qué? ¿por qué te cuesta tanto trabajo aceptarlo? porque todo te dijeron esas cosas pero ahora vamos a preguntar neta ¿qué te parece? oye Uri pues yo la veo ella más maestra que las otras ¿no? ¿quién de verdad tiene como más conciencia en ella misma? ¿ella o las demás famosas que todo eso le dijeron? ¿qué te está contestando? uy qué miedo ¿verdad? ¿y sabes qué? todavía te platico otra anécdota una chiquita el otro día me dijo Alejandro ¿por qué hay tanto maestro oscuro hablando? en internet dando cursos dando rituales dando todo ¿por qué? porque yo les veo sus auras así me dijo ¿por qué hay tanto maestro oscuro hablando Alejandro? hija tienes toda la razón pásale mi reina párate aquí enfrente sí voltea hacia adelante sí ahí están todos tus maestros blancos que no quieren hablar ¿por qué? porque creemos que no somos nosotros creemos que no estamos listos fácil la luz nunca te condiciona a nada ni a un saludo menos a que comas algo en este planeta ¿cómo es la tercera dimensión mi reina? cómete lo que compres lo que puedas o para lo que te alcance porque si no ¿has visto cazar a los delfines y a las vallenas? ¿y a poco crees que son suavecitos cazando? y son seres de quinta dimensión son los pocos animales que tenemos que son de quinta dimensión ¿y por qué tienen que cazar así? pues porque así es aquí entonces por el amor de Dios tú tienes más conciencia que las que te dijeron que es que tú no te nutres correctamente cuando la ansiedad solo es videncia Uriel ¿me equivoco o no? si tú hubieras hecho esto desde el principio te los encueras desde el principio a todos y vas a ver que hay muchos falsos maestros con todas las buenas intenciones a lo mejor pero alguien me decía por lo menos por lo menos intentan ayudarnos no cabrón la gente como nosotros no necesitamos estos pendejos con iniciativa nunca porque solo nos ponen en una zona de riesgo entonces ya entendiste que tú no necesitas nada de eso porque la que no está preparada la que come carne la que ahí anda de desmadrosa estás platicando con un arcángel ¿y verdad que hay angelólogas que ni siquiera los contactan? ¿para qué te duelen los nombres? nada más sus cursos son carísimos entonces el día que me las encuentro le digo oye a ver él dice que no lo contactas a ver por qué hablar con él y tú le estás platicando con él como si nada ya entendiste lo que le decía él somos todo esto aunque no quieras y acuérdate y con esto remato todas las estupidez que te dijeron todos nos metimos en este viaje en la misma estación nacimiento nos vamos nos vamos a bajar en la estación llamada muerte y lo único que tienes que hacer entre estación y estación es pasártela lo mejor que puedas y hay gente que pierde la cabeza ¿verdad? si viajas a Europa que hoy si me voy a Europa así después de dos horas sentados pierdes la cabeza y cuando el avión aterriza que salen del avión son un amor de personas esta es tu vida y por eso tienes tu inteligencia para quitarte de enfrente de personas que han perdido la cabeza como con esos pinches comentarios cachitos de alma vegetarianos y todo porque todavía un día las debatí más fuerte yo no como carne porque ayudo al planeta para lo respeto y que los pinches vegetales no sienten dolor se me quedaron viendo así no pues que pendejo eres como enchingados no tiene un cuerpo completamente distinto y la gente que habla con las plantas y vegetales si sienten dolor lo único que pasa es que cuando tú vas a podar un árbol no le pidas permiso es lo mismo que le pidas permiso no el árbol ya sabe que lo vienes a podar lo único que hace es que retira la energía de sus ramas pero si tiene dolor y los frutos que te comes tan rico los vegetarianos que tanto me dicen y tengo grandes amigos vegetarianos pero grandes y el otro me fui a comer con dos que como me caen bien a poco ellos no se agarran las frutas que están tiradas verdad ellos son esta la ahorita está en su punto y la arrancas del árbol tú te acuerdas cuando tenías los dientes de leche cuando empezaban a estar flojos te dolían si te los arrancaban no mira todos los que son veganos y vegetarianos todo lo que le hacen a los árboles es lo mismo entonces no te creas esas historias porque es la historia de todos nosotros y mucha gente ha dado conmigo así tan lastimada de esto de esto de esto de esto de esto entonces mi profeco cósmico cada vez va más alto tengo nombres apellidos cuando fue en qué curso lo que pagué que este güey se presentó como que era quien sabe qué y a escondidas tiene un harem de mujeres en cada esquina le digo pues es que pues más bien es la habilidad de él idiotas de las mujeres todo eso lo sé nada más que pues no me gusta la grilla hay que cada quien se lave con lo que pueda entonces ya te convencí que tú eres esto y más y que no te dejes llevar por eso y si tienes problemas en tu vida o situaciones en tu vida uno es el riesgo dos aplicar tu inteligencia y la inteligencia se aplica desde tu pareja desde tus papás desde todo quieres estar en la comida o no quieres estar en la comida no pues no voy te tomas la mala o sea todos pueden faltar menos tú faltas tú y tú haz de cuenta que a la única que pelearon fue a ti porque será Aurel por la luz que tiene verdad eres líder a todos lados donde entras por eso no nos soportan instintivamente nos odian yo he tenido que aprender a vivir con eso lo primero que me explicaron es cuando tú todos son videntes aunque digan que no lo son nosotros porque a trancasos nos destapamos así lo queremos ver pero todos los humanos son videntes la única diferencia es que cerebro deja pasar información parte consciente o la inconsciente y en casi todos va el inconsciente verdad pero cuando entras a una a la escuela porque ahí seguro te pasó por no decir en la familia y desde que tú llegas al salón te voltean a ver tú no te metes con nadie tú quieres allá en la pinche esquina de allá al bajo perfil tan como yo y a quién es a la que vieron si te viera nada más guapo o fea pues no hay bronca el problema es lo que sigue verdad con esa sensibilidad que tienes tú sabes interpretar cuál te odia pero no lo tiene consciente por eso les decía no me los maten antes de tiempo es una ventaja que a mí me pasó en la escuela o sea güerito y bajito aparte yo crecí después o sea todos mis coches estaban grandes y yo llegaba aquí estaba puberto y claro que uno que otro me molestaba pero después que la de Maricano me desarrolló muchas cosas nada más hay un güey que me quiero encontrar que no me lo he encontrado nada más hay uno de la secundaria que dije ahora sí cabrón me tenía que cuidar de ti porque yo te llegaba aquí no 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 es que neta no me va a importar que tengas familia no me lo he encontrado de suerte pero eso voy cuando tú entras a un lugar todas las personas captan el aura que tú tienes pero este tipo de personas te odian de forma inconsciente porque tú les estás recordando lo que ellos son y ellos no quieren verse imagínate que tú me lo he encontrado